Oye, hoy es viernes, no llegues tarde, derechito para la casa después del trabajo, ¿oíste? ¿Oíste? Sí, negrita, no te preocupes, tranquila, nos vemos. Me fui pa'l barrio con los muchachos, pa'l vacilón y a Guarachar, me di unos tragos, bailé un poquito, cuando de pronto sentí un pellizco. Me doy la vuelta cuando la veo, me grita Cheo, ¡Adiós te veo! Adiós, pa'l barrio con los muchachos. Era mi esposa, muy enojada, porque ya era de madrugada. Ella traía, muy escondido, en el abrigo, el sarténcito. Ella me grita, cuando te cojas, no te salva, ni la cruz roja. Espérate, 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 no te agites, mija, no te lo suaves. Entrando a casa, se escucha un ruido, que provenía de la cocina. Era mi esposa, que preparaba, ese castigo, que me esperaba. ¡Ajuller! El sartenazo Sartenazo pa' aquí, sartenazo pa' allá El sartenazo Y yo esquivando a todo lo que da El sartenazo Yo corriendo y esa negra detrás El sartenazo Si me coge, me va a esparatar ¡Ay, mi madre! ¡Ayuda! ¡Ay, mi madre! ¡Ayuda! Me agarró Y me quería matar Yo me tiro pa' allá y ya me jala pa' acá ¡Ay, mi madre! Y al hospital Yo fui a parar ¡Ay, mi madre! ¡Ayuda! ¡Ay, mi madre! ¡Ayuda! 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 Colóquenea na' man ¡Ayuda! ¿Cómo duele? ¿De losalnyaari? ¡Ayuda! ¿Cómo duele? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Qué